Vamos a la otra línea y luego a la pausa, Benito, ¿te parece? Buenos días. Sí, buenos días para los dos. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. El otro día, escuchando, ya hace programas atrás, escuchando a Willy González, cuando venía Antuna, del Cruz Azul, para Tigre, recuerdo la conversación de él con Edu, con Edu Torres, que le dijo, ¿qué opinas de esta... Contratación. Contratación. No, Edu Torres, la verdad, todos pensamos de la misma forma, ¿verdad? Un seleccionado mexicano, un muchacho que está en ritmo con el fútbol mexicano, un muchacho excelente. Entonces, yo me quisiera compararlo, por ejemplo, con el argentino que acaba de llegar de España. Pues no, no da. Lo trato de comparar con canales, pues tampoco da. Con el único que tal vez, por lo que la crítica que le dicen ahí es de este otro muchacho español, el Oliver, ¿verdad? Este, si nos ponemos a comparar a los dos, yo creo que Oliver le ha dado más al club que lo que le ha dado Antuna a los Tigres. Y la pregunta específica es, ¿por qué se ensañan tanto con el otro? Si este muchacho, yo creo que costó más que Oliver. Entonces, es una pregunta para Víctor, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene? Gracias y pasen buenos días. ¿Qué opinas? Lo mencionamos la semana pasada, que fue el tema constante de programas. La diferencia es que uno sigue sosteniéndose de titular, el otro sí está bien, bien hecho en la banca. Ahora, no podemos decir que el chico no lo está intentando. No. De hecho, vi un video, no sé qué tan reciente sea, creo que fue incluso del sábado, ¿no? O del domingo, donde está corriendo Antuna en una rampa, en una calle. ¿Te acuerdas el video un día que te dije lo de Berterame, que andaba corriendo en una calle? Primero fue André, ¿te acuerdas? Una pendiente. Primero fue André. Después lo hizo Canales. Canales y luego Berterame. Y vi un video de Antuna que también lo está haciendo físicamente. Trabajando por su cuenta. O sea, él está intentando encontrar su nivel, pero le está costando mucho adaptarse a Tigres. Sí, no le ha ido incluso en este último partido ni minutos tuvo, ¿no? No sé si sea por la posición. Ricardo Antonio Lavolpe. Se aventó un análisis. Que todos sabemos que es un tipo muy metódico, muy táctico, muy sin una lista. Y que hizo sobresalir a algunos jugadores, con el Atlas, con Toluca. Con su paso por los clubes que dirigió a algunos jugadores que algunos pensábamos a lo mejor que no estaban. Y con otros se enemistó. Dieron mucho. Como Coctemoc Blanco en su momento, por su forma de ser, ¿no? Él un día también fue muy conocido el tema de cómo se dirigió a Aldo de Nigres en un entrenamiento, ¿verdad? Él expuso que el que tiene la culpa es Paunovic. De que Antuna no esté dejando la mejor de las imágenes para el aficionado Tigre. Dice, y explicó en un pizarrón algo muy claro. Antuna no es para jugar pegado a la banda. Dijo, Antuna tiene que jugar en el centro. O hacer la diagonal hacia el centro. Y de ahí, tal vez tirarse alguna banda, pero tirar, exacto, o sea, cambiar su perfil, ¿no? O sea, ir de afuera hacia adentro, pero que la posición natural de él sea en el centro del campo. Prácticamente dio a entender que lo estaba mal utilizando el técnico actual. Exacto. Yo no creo que esas palabras le gusten a Paunovic. Ah, no, claro que no, pero bueno. Porque pareciera que lo está exhibiendo. Pero para eso son los especialistas que supone que se debe tener en cada medio, ¿no? Los exudolistas que tenemos en cada medio para que te den ese punto agudo que a lo mejor Sam Sosa nos escapa, ¿no? Pero ellos, a ver, aquí esto no, porque el movimiento que hacen no es el correcto y lo están utilizando mal. Y eso es lo que dice. Pero sí, los dos, Antuna y Oliver, repito, pero Oliver lo han mantenido titularazo. Y acá con Antuna no ha pasado eso. Sí lo han sentado, pero aquí en el último partido ni minutos tuvo. ¿Por qué? Porque no anda bien. Bueno. Bueno, vamos a la pausita. Pero antes, déjame les digo, Vico, ¿estás cansado de las aplicaciones complicadas?